Con su venia, Presidenta. Adelante. Compañeras y compañeros diputados, presento ante esta tribuna tres reservas en un solo acto. Pero antes, quiero lamentar el bajo debate que dan los diputados de Morena, por supuesto, y que lo demuestran con su violencia y con sus insultos, porque cobardes, cobardes son aquellos y aquellas que le dan la espalda a mujeres violentadas que dejaron sin refugios, a los niños con cáncer que les dieron la espalda, y a las madres trabajadoras, y recientemente a los más desprotegidos que ustedes no pueden atender, así como a las madres que buscan a sus hijos desaparecidos y que por el contrario protegen a los corruptos y dejan en libertad a los delincuentes. Cobardes son aquellos que no han podido detener a un solo delincuente o vengan a decirme a qué delincuentes han podido detener. Porque detienen y prefieren darles abrazos a los delincuentes o peor aún a diputados en su bancada que han tenido órdenes de aprehensión. Eso sí es ser cobarde. Dicho lo anterior, entro en materia de mi reserva sobre adicionar el segundo párrafo del artículo 96 y el segundo párrafo... Diputada Diana, me permite, estoy consultando las reservas y tiene únicamente dos reservas, la primera para el artículo segundo y la segunda al artículo 35. Así es. Tiene hasta siete minutos para presentar únicamente dos reservas, por favor. Entro en mi materia sobre adicionar el segundo párrafo del artículo 96 y el segundo párrafo del artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ambas reservas tienen como objetivo fundamental proteger los ingresos de las personas en esta etapa de pospandemia. La intención de esta reserva es modificar la retención de la tasa 0% del ISR a los trabajadores que ganan menos de 496 pesos hasta los 10 mil pesos, o en su caso como ya mencioné modificar el artículo 152 del ISR para que las personas físicas que ganan menos de 496 pesos puedan solicitar en su declaración anual la devolución ante el SAT del ISR aportado durante un año. En la ley vigente de 2021 a los que ganan 10 mil pesos se les quitan 1.700 pesos de ISR y están ganando realmente 8 mil 300 pesos sin contar con los descuentos que por ley laboral ya se les retiran. En este orden de ideas la siguiente reserva propone que en vez de eliminar el ISR este pueda reducirlo en su declaración anual las personas físicas que ganan menos de 10 mil pesos. Estas reservas surgen como un claro llamado al gobierno sobre la necesidad de atender con medidas eficientes a los que aportan de su ingreso para que el país pueda funcionar. Son miles de mexicanos que merecen soluciones ante medidas tributarias que han dañado su economía familiar. Los trabajadores son uno de los principales motores que mueven a México. Son un sector que debemos procurar y sobre todo proteger. No solo desde el discurso sino en los hechos concretos. Desde el PAN hacemos un llamado enérgico para no dar la espalda a los sectores que aportan y crean futuro. Por ello protegeremos también a las asociaciones civiles a los jóvenes a los emprendedores y a los profesionistas que con su ingreso ponen de su parte para que el país se mantenga en pie. El 31% de los trabajadores ganan menos de 3 mil 900 pesos mensuales. Apenas un salario mínimo. Si a estos ingresos ya mermados sumamos que los hogares mexicanos gastan en promedio 15 mil 799 pesos podemos concluir que las familias necesitan más de una fuente de ingresos. Es por eso que necesitamos reducir la carga impositiva o darles opciones realistas al segmento más vulnerable de la cadena productiva. En resumen o se les paga más o se les quita la loza que hoy cargan. Así de simple. También presento la reserva que adiciona la fracción del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se propone que los gastos efectuados por concepto de viajes dentro del territorio nacional sean deducibles de impuestos para aquellos contribuyentes con actividad empresarial. Esta propuesta impulsa una estrategia real para reactivar la economía y el turismo en México. Es un instrumento para poder lograrlo y para poder permitir que miles de mexicanos de familias mexicanas que ganan menos de 10.500 pesos mensuales puedan viajar tal vez por primera vez fuera de su ciudad de origen. El pueblo de México quiere alimento en sus mesas, quiere medicamentos, quiere seguridad y quiere empleo. No hay que quitarle más a quienes menos ganan y por ello es que he presentado estas reservas. Les hago un llamado a las y a los diputados federales para que implementemos el andamiaje jurídico idóneo para reactivar la economía y el bienestar de las familias mexicanas. Ese es el tamaño del reto en nuestra bancada que actuaremos a la altura de las circunstancias. Es cuanto, Presidenta. Permítame, diputada Diana Estefanía, nos podrá ayudar repitiendo cuáles son las reservas que presentó porque la teníamos anotada con otras dos reservas para ilustración del pleno, por favor. Claro que sí, Presidenta. Es el segundo párrafo del artículo 96 y el segundo párrafo del artículo 152 del impuesto sobre la renta. ¿Presentó únicamente esas dos reservas? Así es. Teníamos también anotada una adición de una fracción. la adición a la fracción 9 del artículo 151 de la ley de impuestos sobre la renta. Las teníamos registradas que las presentaría el diputado Jorge Ernesto Insunza Armas. Entonces, vamos a dar trámite a esas tres iniciativas que usted presentó. Gracias, Presidenta. Gracias. 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 Gracias.